¡Sí! Amo abrazar a mi abuela y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela no me puedo aburrir Ella es mi abuela y yo soy su nieta Todos la amamos, ella es la mejor Amo abrazar a mi abuela y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela no me puedo aburrir Viene a mis partidos y me anima sin parar Yo amo a mi abuela y ella es mi fan ¡Sí! Amo abrazar a mi abuela y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela no me puedo aburrir Mateo la llama linda y ella mi bebito Él ama a su abuela y ella mi hermanito Amo abrazar a mi abuela y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela no me puedo aburrir Bailar nos encanta, ella nos enseñó ¡Sí! Siempre nos aplaude y siempre nos aplaude y ríe un montón Amo abrazar a mi abuela y ella abrazarme a mí Cuando estoy con mi abuela no me puedo aburrir Ella es nuestra abuela y yo soy su nieta Todos la amamos, ella es la mejor ¡Sí! Uy no, ¿y mi osito? Mi osito se perdió Oh, no sé qué voy a hacer No, 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 no Mi osito ya no está aquí No, no, no Oh, no sé qué voy a hacer Lo debemos encontrar Búscalo en cualquier lugar Sigue así en aquel rincón No sé en dónde puede estar Mi osito se perdió Mi osito se perdió Su osito se perdió Oh, no sé qué voy a hacer No, 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 no Su osito ya no está aquí No, no, no Oh, no sé qué voy a hacer Lo debemos encontrar Búscalo en cualquier lugar Sigue así en aquel rincón No sé en dónde puede estar Mi osito se perdió Mi osito se perdió Oh, no sé qué voy a hacer No, 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 no Mi osito ya no está aquí No, no, no Oh, no sé qué voy a hacer Lo debemos encontrar Búscalo en cualquier lugar Sigue así en aquel rincón No sé en dónde puede estar Mi osito se perdió Mi osito se perdió Oh, no sé qué voy a hacer No, 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 no Mi osito ya no está aquí No, no, no Oh, no sé qué voy a hacer Lo debemos encontrar Búscalo en cualquier lugar Sigue así en aquel rincón No sé en dónde puede estar Mi osito se perdió Mi osito apareció Oh, no lo puedo creer Es genial Mi osito ya volvió a mi hogar Es genial Porque volvió junto a mí En la mañana despertamos Y sentimos hambre, yo lo sé En la mañana despertamos Vayamos a comer El desayuno se hace en la cocina Algo delicioso y llenador Estamos haciendo el desayuno Delicioso Delicioso ¡Delicioso! 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 Chilaquiles Chilaquiles no te gustan Con tortillas, huevo y queso Y con mucha salsa roja No hay nada como esto El desayuno se hace en la cocina El desayuno se hace en la cocina Algo delicioso y llenador Estamos haciendo el desayuno Delicioso ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Yi! ¡Ja! ¡Ja! Lo voy a agregar Siempre me gusta mezclar ¡Ja! 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 Estamos haciendo el desayuno Algo delicioso En el desayuno Se hace en la cocina ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! 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 Los colores son fantásticos, son lindos y brillan un montón, rojo, naranja, amarillo y azul, verde y morado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mami dice, pon una servilleta. Mami dice, un tenedor a la derecha. Ponte una cuchara en la nariz. ¡Ja, ja, ja, ja! Ups, yo no dije, mami dice. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lucy dice, las manos en las orejas. Lucy dice, saca la lengua. Ahora mueve los dedos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo dijiste, Lucy dice! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Nina dice, aplaude bien fuerte. ¡Ja, ja, ja, ja! Nina dice, pista bien fuerte. ¡Ja, ja, ja! Salta y grita, ¡hurra! 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 No dijiste, Nina dice... ¿De acuerdo? ¡Comamos! ¡No dijimos, dijimos, dice! ¡Cayeron! ¡No dijimos, dijimos, dice! ¡No dijimos, dijimos! ¡No dijimos, dijimos! Quiero subir una bocina sola, y el tren partió. ¡Sí! Chucú, 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 chucú. Todos a bordo del tren, a pasear. Quiero subirme al tren, quiero subir, quiero subir. Sin parar, por las vías va. Chucú, 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 chucú. Todos a bordo del tren, a pasear. ¡Woohoo! ¡Sí! Quiero subirme al tren, quiero subir, quiero subir. Algo pasó, y el tren frenó. Chucú, 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 chucú. Todos a bordo del tren, a pasear. ¡Woohoo! Hoy me subí al tren, me subí, me subí. ¡Qué bien la pasé! No puedo esperar a volver. Hoy nos vamos a disfrutar. De la playa vamos a jugar. Con la arena blanca, bajo los pies, al sol lo pasaremos bien. Que la pelota pase la red. No te olvides de saltar. Que la pelota pase la red. Sé que lo vas a lograr. Hoy nos vamos a disfrutar. A la playa vamos a jugar. Con la arena blanca, en los pies, al sol lo pasaremos bien. ¡Sí! ¡Sí! Golpea la pelota con la paleta. No te olvides de apuntar. Golpea la pelota con la paleta. Sé que lo vas a lograr. Hoy nos vamos a disfrutar. A la playa vamos a jugar. Con la arena blanca, en los pies, al sol lo pasaremos bien. ¡Sí! Patea el balón y anota un gol. No te olvides de mirar. Patea el balón y anota un gol. Sé que lo vas a lograr. Hoy nos vamos a disfrutar. A la playa vamos a jugar. Con la arena blanca, en los pies, al sol lo pasaremos bien. Sube a la tabla y rema, rema, rema. No te olvides de brasear. Sube a la tabla, rema, rema, rema. Sé que lo vas a lograr. Hoy nos fuimos a disfrutar. A la playa fuimos a jugar. Con la arena blanca, en los pies, al sol la pasamos bien. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por toda la escuela. Las luces del autobús, titi la nací, titi la nací, titi la nací, titi la nací. Las luces del autobús, titi la nací, por toda la escuela. El motor del autobús hace rum, 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 rum. El motor del autobús hace rum, rum, rum por toda la escuela. El silbato del guardia suena pip, 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 pip. El silbato del guardia suena pip, pip, pip. La sirena del camión hace hui hui, hui hui, hui 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 hu El constructor pavimenta toda la ruta, pavimenta la ruta, pavimenta la ruta. El constructor pavimenta toda la ruta, cerca de la escuela. El empresario habla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. El empresario habla, blu, 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 por toda la escuela. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por toda la escuela. El pasajero del autobús dice adiós, 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 adió Celebremos tu cumpleaños es hoy Es tu día especial y debemos celebrar Celebremos tu cumpleaños es hoy Porque hoy cumplirás un año más Celebremos tu cumpleaños es hoy Con familia y amigos vas a disfrutar Celebremos tu cumpleaños es hoy Porque hoy cumplirás un año más Celebremos tu cumpleaños es hoy Hay obsequios para ti ¿Qué es lo que recibirás? Celebremos tu cumpleaños es hoy Eres un año más grande Un año más grande Por eso hoy vamos a celebrar Celebremos tu cumpleaños es hoy Es tu día especial y debemos celebrar Celebremos tu cumpleaños es hoy Eres un año más grande Un año más grande Por eso hoy vamos a celebrar Celebremos Celebremos mi cumpleaños es hoy Las velas encendidas Las velas encendidas soplarán todo pulmón Celebremos es mi día especial Porque hoy cumplo un año más Por eso hoy vamos a celebrar ¡Eh-eh! ¡Sí! 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 ¡Ayudemos todos juntos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Ayudamos todos! ¡Se puede lograr! ¡Sin dudar! ¡Trabajando unidos es más fácil divertirnos! ¡Ayudemos todos juntos! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Aprender! ¡Aprender! ¡Trabajando unidos es más fácil divertirnos! ¡Nos turnamos! ¡Y lo podremos hacer! ¡Sin temer! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Aprender! 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 ¡Jugaré! ¡Y trabajando unidos es más fácil divertirnos con la ayuda de un amigo! ¡Lo haré! ¡Lo haré! ¡Vamos ya! 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 ¡Sin! Al bosque a la mar. Por el campo vamos a correr. Al sol ya pasaremos bien. Veamos las aves alto volar. Hasta el cielo alcanzar. Veamos las aves alto volar. Hasta el cielo alcanzar. Hoy nos vamos a disfrutar. Al bosque a acampar. Por el campo vamos a correr. Al sol ya pasaremos bien. Vayamos de pesca al lago azul. Hasta un pez atrapar. Vayamos de pesca al lago azul. Hasta un pez atrapar. Hoy nos vamos a disfrutar. Al bosque a acampar. Por el campo vamos a correr. Al sol ya pasaremos bien. Busquemos insectos que zumbren ya. Hasta la caja llenar. Busquemos insectos que zumbren ya. Hasta la caja llenar. Hoy nos vamos a disfrutar. Hoy nos vamos a disfrutar. Al bosque a acampar. Por el campo vamos a correr. Al sol ya pasaremos bien. Los malvaviscos vamos a asar. Hasta que tostados estén. Los malvaviscos vamos a asar. Hasta que tostados estén. Hoy salimos a disfrutar. Al bosque a acampar. Por el campo fuimos a correr. Al sol la pasamos bien. Ovejita negra ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el granjero y para la dama. Y para el niño al final de la cuadra. Ovejita negra ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. ¡Sí! Oveja celeste ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el granjero y para la dama. Y para el niño al final de la cuadra. Oveja celeste ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita rosa ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Sí, tres bolsas atiborradas. Para el granjero, para la dama. Y para el niño al final de la cuadra. Ovejita rosa ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Ovejita blanca ya tienes lana. Ovejita blanca ya tienes lana. Sí, tres bolsas atiborradas. Sí, tres bolsas atiborradas. Sí. Sí. Atraparé esta burbuja, sí lo haré, atraparé esta burbuja, sí lo haré, puede que sea gracioso cuando la burbuja explotó pero yo voy a atraparla, sí lo haré, saltaré para atraparla, sí lo haré, puede que sea gracioso cuando la burbuja explotó pero yo voy a atraparla, sí lo haré, sin parar, sin parar, hasta la burbuja atraparé, lo haremos sin cesar, no las quiero explotar, si yo soy muy sigilosa lo haré, sí lo haré, puede que sea gracioso cuando la burbuja explotó pero yo voy a atraparla, sí lo haré, si coloco una trampa lo haré, sí lo haré, puede que sea gracioso cuando la burbuja explotó, sí lo haré, pero yo voy a atraparla, sí lo haré, sin parar, sin parar, hasta una atraparé, lo haremos sin cesar, no las quiero explotar la burbuja ya es mía, sí lo haré, 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 sí lo Lo haremos sin cesar No las quiero explotar Sin parar, sin parar Hasta una atrapar Lo haremos sin cesar Ya la quiero explotar Héroes al rescate Con mi equipo de bomberos Si hay peligro ¡Vamos a ayudar! ¡Sí! Héroes al rescate Valientes y audaces Con sus cascos rojos ¡Puedes bajar! ¡Sí! Héroes al rescate Valientes y audaces Apagar el fuego ¡Lo vamos a apagar! Héroes al rescate La sirena suena ¡Wiu! 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 ¡Vamos a ayudar! ¡Sí! Héroes al rescate Depende de mí Y también de ti ¡Muy valientes! ¡El día hay que salvar! Héroes al rescate ¡Muy valientes y audaces! ¡Muy valientes y audaces! ¡Muy valientes y audaces! ¡Muy valientes y audaces! Héroes al rescate ¡Muy valientes y audaces! Él se le prohibió ¡Eldie, hay que salvar! ¡Eldie, hay que salvar! Que antes lo trató Él vino para el paciente curar Y tocó la entrada con un tan, tan, tan Por una mirada supo qué pasaba Le dijo a Poli vaya hacia la cama Para que se cure de la enfermedad Será mejor que duerma a la brevedad ¡Sí! Poli tenía un muñeco que se enfermó Y llamó al doctor que antes lo trató Él vino para el paciente curar Y tocó la entrada con un tan, tan, tan Con una mirada supo qué pasaba Le dijo a Poli vaya hacia la cama Le dio la receta para un remedio Volveremos Si hay la nación se siente enfermo Poli tenía un muñeco que se enfermó Y llamó al doctor que antes lo trató Él vino para el paciente curar Él vino para el paciente curar Y tocó la entrada con un tan, tan, tan Con una mirada supo qué pasaba Le dijo a Poli vaya hacia la cama Entonces fue a la cama y al fin descansó Y para la mañana el muñeco saló El puente de Londres va a ser Va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer Mi bella dama El puente de Londres va a caer Va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, 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 va a caer Los copos de nieve a caer Los copos de nieve caen, caen al suelo, caen al suelo Los copos caen del cielo La Navidad llegó Ya llegó Un adorno haré Todo es bondad Los copos de nieve al caer Nos traen felicidad ¡Sí! ¡Sí! Los copos de nieve Caen, caen al suelo Caen al suelo Los copos caen del cielo Manuka llegó Manuka llegó El rey del girar Mucho brillo y color Los copos de nieve al caer Traen esperanza y amor ¡Sí! Los copos de nieve Caen, caen al suelo Caen al suelo Los copos caen del cielo Sí La Cuanza llegó La Cuanza llegó El girar a aprender A compartir Los copos de nieve al caer Nos vamos a reunir Los copos de nieve al caer Los copos caen del cielo Los copos de nieve al caer Los copos de nieve al caer Las fiestas ya están aquí ¡Sí! ¿Santa? ¿Santa? Santo caballo Me lleva por doquier Trota por los campos Briendo de placer La campana ya sonó Las luces brillan ya Cantando y riendo Nos vamos a festejar Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Sí! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¿Santa? Un solo caballo Me lleva por doquier Trota por los campos Briendo de placer La campana ya sonó Las luces brillan ya Cantando y riendo Nos vamos a festejar ¡Oh! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Sí! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Sí! ¡Sí! ¿Santa? Un solo caballo Me lleva por doquier Trota por los campos Riendo de placer La campana ya sonó Las luces brillan ya Cantando y riendo Nos vamos a festejar ¡Sí! 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 Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Sí! Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Sí! Santa ¡Sí! 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 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡sí! ¡La familia de Roo! Mamá de Vito, mamá de Vito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Mamá de Vito, mamá de Vito, ¿de qué trabajas? Apago incendios, apago incendios, ese es mi trabajo. ¡Sí! Papá de Vito, papá de Vito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te vas? Papá de Vito, papá de Vito, ¿de qué trabajas? Vuelo aviones, vuelo aviones, es mi trabajo. Hermana de Vito, hermene de Vito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana de Vito, hermene de Vito, ¿qué estás haciendo? Te comparto, te comparto, eso estoy haciendo. Hermana de Vito, hermene de Vito, ¿dónde estás? Ahí estás, ahí estás, ¿cómo te va? Hermana de Vito, hermene de Vito, ¿qué estás haciendo? Construyendo, construyendo, eso estás haciendo. Abuela de Vito, abuela de Vito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Abuela de Vito, abuela de Vito, ¿qué estás haciendo? Bailo mucho, bailo mucho, eso estoy haciendo. Niña de Vito, niña de Vito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo les va? Niña de Vito, niña de Vito, ¿qué estás haciendo? Vivo mis sueños, vivo mis sueños, eso estoy haciendo. Estirar, estirar, debemos estirar. Sí, 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 ya quiero estirar. Bien, bien, estirar es muy bueno. Sí, 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 me encanta. ¡Oh! ¿Ves? ¿Ves? El conejo estira también. Uno, dos, tres, estiro, lo ves. Sí, 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 me acabo de estirar. Estirar, me gusta guay. Trota, trota, tienes que trotar. Sí, 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 ya quiero yo trotar. Bien, bien, trotar es muy bueno. Sí, 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 me encanta. ¡Oh! ¿Ves? ¿Ves? El conejo trota también. Uno, dos, tres, ya trotó lo ves. Sí, 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 yo acabo de trotar. A trotar, me gusta guau. Jugar, jugar, es hora de jugar. Sí, 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 ya quiero yo jugar. Bien, bien, jugar es muy bueno. Sí, 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 me encanta. Pez, 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 el conejo juega también. Uno, dos, tres, ya jugó lo ves. Sí, 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 yo acabo de jugar. A jugar, me gusta guau. Agua, 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 hay que beber. Sí, 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 me gusta beber agua. Bien, bien, el agua es muy buena. Sí, 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 me encanta. Pez, 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 el conejo bebe también. Uno, dos, tres, ya bebí, lo ves. Sí, 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 yo también bebí. Agua, 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 me gusta guau. Sí, 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 sí. Los niños del salón jugando están jugando están jugando están jugando están. Los niños del salón jugando están saltan sin parar. Sí. Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. ¡Sí! Los niños del salón quieren patear, quieren patear, quieren patear. Los niños del salón quieren patear, y un gol anotar. Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Los niños del salón con arena crean, con arena crean, con arena crean. Los niños del salón con arena crean, crean sin cesar. Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Los niños en la clase pintando están, pintando están, pintando están. Los niños en la clase pintando están, una obra sin igual. ¡Ah! ¡Ah! Cuando terminamos hay que ordenar, que ordenar, que ordenar. Cuando terminamos hay que ordenar, todo en su lugar. Cuando terminamos hay que ordenar Que ordenar, que ordenar Cuando terminamos hay que ordenar Todo en su lugar Te verá la doctora en tu control Anual, sabrá que está sano De la cabeza a los pies Te pesará y te medirá Lo hará para ver que creciendo estás Te verá la doctora en tu control Anual, sabrá que está sano De la cabeza a los pies Te escuchará latir e inhalar Lo hará para ver que lo haces normal Te verá la doctora en tu control Anual, sabrá que está sano De la cabeza a los pies Tus ojos verá y tus oídos también Lo hará para saber si oyes y ves bien Te verá la doctora en tu control Anual, sabrá que está sano De la cabeza a los pies Revisará tu boca y garganta Hará anotaciones con mucha eficacia Te verá la doctora en tu control Anual, sabrá que está sano De la cabeza a la cabeza a los pies Tal vez también una vacuna te dé Pero no tengas miedo No te va a doler Te verá la doctora en tu control Anual, sabrá que está sano De la cabeza a los pies Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Domingo es y grito hurra Porque hoy será un gran día Por fin llegó y es hora de En familia estar, jugar y cantar Domingo es el día ¡Bien, eh! ¡El lunes! Hoy lunes es y grito hurra Porque hoy será un gran día Porque hoy será un gran día Por fin llegó y es hora de En la escuela leer y aprender Lunes es el día ¡Viene el martes! Hoy martes es y grito hurra Porque hoy será un gran día Por fin llegó y es hora de Por fin llegó y es hora de Un juguete mostrar, mi osito llevar Martes es el día ¡Viene el miércoles! Miércoles es y grito hurra Porque hoy será un gran día Por fin llegó y es hora de Por fin llegó y es hora de Por fin llegó y es hora de Al fútbol jugar hay que Patear, miércoles es el día ¡Viene el jueves! ¡El jueves! Hoy jueves es y grito hurra Porque hoy será un gran día Porque hoy será un gran día Por fin llegó y es hora de La basura reciclar, al ambiente ayudar Jueves es el día ¡Viene el viernes! Hoy viernes es y grito hurra Porque hoy será un gran día Por fin llegó y es hora de En familia jugar, a disfrutar Viernes es el día ¡Viene el sábado! ¡Es el último día! Sábado es y grito hurra Porque hoy será un gran día Por fin llegó y es hora de Con amigos jugar es lo mejor Sábado es el día Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes ¡Sábado! ¡Cantemos otra vez! ¡Sí!